Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? Estoy temblando. Te pones nervioso cuando toca una cosa de estas. Bueno, pues como veis, vamos a acoplar el entrenamiento. En este caso tiene el test de 20 y yo tengo luego que hacer unas series cortas por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calentar los dos juntos y el regalito viene después. Nuestro truco es, en estos dos tipos de test, los últimos cinco minutos se hacen muy agónicos y necesitas una motivación extra. Entonces, lo que hacemos nosotros es, yo le espero arriba cuando faltan cinco minutos y cuando llega ya, que se quiere morir, me engancho yo. Y yo que estoy fresco y el que va ahí agonizando, pues tiro delante y hago un poco de liebre. Vale, pues vamos a calibrar. En este caso, el test de 20, nos gusta hacerlo aquí. Una subida que tenemos cerca de nuestro pueblo, en Las Moratillas, básicamente porque en carretera no tenemos ningún puerto de 20 minutos por aquí cerca. Al hacerlo con la bici de montaña, sumamos un poco más de kilómetros, ya que esta bici lastra un poco más y aparte es que una subida bastante larga, entonces sí que nos da. Empezamos aquí, que como veis es asfalto y ahí delante ya se hace tierra y es toda una pista de tierra, bastante guay para sacar vatios. O sea, no está muy rota. Cinco con algo, seis de media será. Y tiro una media entera, la subida entera, cuatro y medio, cinco por ciento de nivel. O sea, que perfecta para hacer un test. Así que nada, voy a ir tirando yo para arriba. Y voy a rodar ahí delante y hago unas activaciones muy pequeñas sin apretar ni nada. Vale, hay varias formas de hacer este test. Vamos a explicar un poco todas en general porque hay muchos dilemas de este test y luego explicamos la nuestra. Por ejemplo, para gente que hace maratones, carreras muy largas y demás, este test se suele hacer o bien primero haciendo un test o un apretón prácticamente a tope de cinco minutos, por lo cual esto te agota y después de ese test descansas y ya te haces el test de 20. Eso es una forma. Hay gente que también usa el test de un minuto y luego este test. Luego otra forma es, por ejemplo, hacer una ruta de dos horas con tres, cuatro puertos en zona tres, ritmo casi de carrera, un ritmo cómodo, pero dándole. Y después de eso, entonces haces el test de 20. Esto se adapta mejor para sacar umbrales de cara a competiciones de larga duración y demás. En nuestro caso, competimos en rally, XCO, carreras más cortas, más explosivas. Marchas, pero bueno. En nuestro caso lo hacemos de 20 minutos, simplemente calentar, activar y ya 20 minutos. De esta forma vamos a poder sacar muchos más vatios y así se nos adapta a nuestro tipo de carreras, que son puertos de como mucho 10-15 minutos y nuestro tipo de series, ya que al final no hacemos series tan largas. Son series un poquito más cortas. Así que vamos para allá. Está nervioso. Yo es que estoy ahí. Bueno, ya voy calentando para arriba, centrado ya en mi entrenamiento. Y arriba de una curvita la esperaré. Y bueno, pues esta va a ser la curva donde la vamos a esperar. A ver si viene por ahí y le damos. Ya se le escucha por ahí. El cambio, esto viene a gas. ¿Os mola esta cámara o qué? Ya no queda nada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y corona, vamos, 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 vamos. Esa es, esa es. Pasa mi a ****. Pasa mi. Esa es. Vamos. Y después de la tormenta, llega la calma. La ****, chaval. ¿Sensaciones? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 3,53. ¡Oh! Con 68, no llega al kilo, no llega al kilo, no llega al kilo más. Bueno, bien, bien. Menos mal que estabas aquí, chaval. ¿Sí? Yo iba mirando y de repente veo 15,45, o sea, 14,45 y digo, Alberto estará a caer. De repente lo veo en la curva y digo, buah. 5 minutos los últimos efectos. Es que estaba justo, eh, justo. O sea, 5 minutos por segundo. Lo tenemos calculado. Y menos mal. He pensado varias veces abortar. Es que este test los últimos 5 minutos son mortales. Es que la cabeza... Es que los vatios empiezan a bajar, las piernas se te ponen así. Y dices... Peor aún. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Menos mal, chaval. O sea, que... He cumplido mi falla, ¿no? Sí, guau. Y hay los últimos 2 minutos que cuando quedaban ya 30 segundos me dice, que estás a punto de coronar. Y yo, que qué? Que estoy a punto de coronar en un test de 20. Que siempre me quedaba, vamos, me faltaban lo menos 500 metros. Y los 30 segundos que he dado, vamos, me quería morir. Menos mal que iba Alberto ahí. Y en serio. Un puntito extra. Bueno, pues, ya saben nuestro truco para... Me tiembla las patas, eh. Para hacer un test de 20. Bueno, ahora a completar el entrenamiento, suavecito. Bueno, el suavecito, yo tengo mis series. Así que, vamos a darle. ¡Suscríbete! 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 70 segundos a tope en una subida rota y lo voy a meter caña yo, igual que me ha metido a mí él. ¿Cómo está esto? Ahora nos vamos a quedar allí, vamos a apretar desde aquí hasta arriba. Él empieza la serie justo en esa curva y de aquí hasta arriba. Vamos a ver. ¡Va, coño, va! ¡Va, va, 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 va! Ya, ya no le sigo. Yo le espero aquí. Bueno, ya hemos terminado, ¿no? Pues ya estaría. Ya está. Bueno, como veis, hemos podido acoplar los entrenamientos. Kike tenía su test de 20. Exacto. Y yo mis 8 series de 30 segundos. Claro, cuando me ha dicho que tengo test de 20, digo, ¿cómo podemos acoplar esto? Bueno, por lo menos, es que si no, yo solo creo que no lo podría hacer, ¿eh? O sea, nunca lo he hecho yo solo y es que... Es duro, o sea... Madre mía, tío. Yo una vez que aborté, minuto 17, últimos 3 minutos. Yo cuando iba por ahí estaba pensando... Precisamente, si hubiera ido alguien delante que me hubiera dicho, va, va, que son 3 minutos, aunque bajen los vatios, aguanta, lo hubiera hecho. Pero al ir yo solo... Petas, la cabeza al final dice, ¿dónde vas? Pues nada, al final test cumplido, entrenamiento de Alberto cumplido. ¿Cuántos? Bueno, hemos dicho 3,53. Vale. ¿Cuánto vatio kilo creéis que he sacado? Decidlo aquí abajo. Espera, has dicho tu peso antes, cabrón. No, no he dicho. ¿Lo has dicho? Arriba la moratilla lo has dicho, tío. Pero nos estabas grabando, ¿no? Sí. Ah, bueno. Cortamos, cortamos. Bueno, pues hasta aquí el entreno de hoy. Si os ha gustado, darle like. Like. Compartir. Compartir. Campanita. Pues nada. Bueno, vamos a ver que se hace de noche. Sí, sí. Yo estoy hambre en todo. Yo voy a comer. Y yo estoy desmayado. Comer o dormir. A comer. A comer. A comer. A comer. A comer. A comer. Gracias por ver el video.